Messi va a tener actuación León, 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 león León, 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 león Leo Messi golpea Contra... León, león, león Contra el mundo Leo Messi acaba de meter un gol Estrada un pedido Descomunal, absolutamente Maravilloso Una auténtica ola de arte en un partido Planeado de minas Leo Messi acaba de marcar un gol Más de su casa En la misma escuadra Donde ponen el nido Las golondrinas Leo Messi acaba de marcar el tercero Y esto es una especie de puntilla En la pistón de este maravilloso No le doble ha sido el límite En la noche de hoy Qué golazo Qué descomunal Libra directo Acaba de clavar en el ángulo El astro argentino No! Y se va a comentar ¿Qué más tremenda falta? No! El no a distanciar iba a decir que... ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!